¿Cómo andas Felipe? ¿Bien? ¿Cómo andas Rey? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bueno, un gusto recibirte. Era clavado que ibas a ir con el 17 de octubre, con un abordaje un tanto diferente, pero que ibas a ir con el 17 de octubre. Estuvo Hernán Brienza en el pase con Ernesto, que publicó un libro interesante sobre el peronismo, ¿no? Lo estoy leyendo, muy interesante. Con el planteo este de este enfrentamiento, el llama entre la Argentina establecida y el peronismo, ¿no? Como algo contrahegemónico, que ya está a punto de cumplir 80 años. Y vos vas a ir por ahí, de alguna manera, porque vas a revelar dos términos que fueron también antagónicos, ¿no? Sí, totalmente. El término descamisado, que mucha gente se lo atribuye al peronismo, pero que es un término muy viejo en la literatura argentina. El que lo impone realmente se llama Eduardo Wilde. Wilde sería, pero le decimos todo Wilde, como la localidad. Era el célebre ministro de Educación de Roca, impulsor de la ley 1420. Un hombre muy interesante, un distinto de la generación del 80, que tenía otra mirada. Muy enfrentado con Mitre. Saca un diario incluso para oponerse a la nación, que se llama El Pueblo. Y es un gran colaborador de ese periódico que te debes acordar, El Mosquito. Sí. Que fue el primer periódico satírico de la Argentina. Fíjate lo que dice Wilde. Qué interesante, ¿no? En este periódico El Pueblo. La prensa emitrista llama descamisados a todos los que no son partidarios de su ídolo. Pero ¿quién les habrá robado la camisa? ¿Por qué siendo argentinos se encuentran desheredados en su propia patria? Los que ahora nos insultan llamándonos descamisados, quizá viven en suntuosos palacios o en casas regaladas que se compran con el dinero que se cercenó en nuestros salarios. Quizá los que después de habernos desnudados se ríen de nuestra desnudez se visten lujosamente con el dinero que la nación había destinado para que fuéramos bien alimentados. Muy interesante. ¿Cuándo es esto? 1.874. 1.874. El tipo le está haciendo campaña a Avellaneda, ¿no? Sucesor de Sarmien, a Roca, digamos, entre Roca y Avellaneda. Pero fíjate vos, 70 años antes de que surja el peronismo, la palabra descamisado ya existía. Totalmente. Y en el año 1879 aparece el primer periódico El Descamisado de una anarquista, es previo a la protesta incluso. Mirá, qué buen dato. Un poco la cuestión arranca, por supuesto, con la Revolución Francesa, con los asculón, ¿no? Claro. Los sin calzones. Y bueno, acá se empezó a llamar descamisado. Y bueno, sigue Wilde diciendo, nuestros descamisados expondrá el blog y sus pechos descubiertos a las balas de los revólveres lujosos y a los filos de los puñales con que la plutocracia de Buenos Aires ha perseguido a la gente del interior del país, ¿no? Hablando un poco de la política de Mitre. Y interesante porque, bueno, volviendo a este libro de Brienza, él plantea como dos momentos de que la discusión del peronismo tiene que ver con la formación del Estado Nacional y él habla de Roca como el primer intento de conformación del Estado Nacional y después la segunda, la del peronismo, ¿no? Totalmente. Y ahí alrededor de Roca se nuclea una cantidad de gente que no necesariamente responde a Mitre, que era un poco la lectura clásica de la Argentina. Y ahí, por ejemplo, Valverde, ¿no? Por ejemplo, Wilde, José Hernández, ¿no? Gente que tiene una mirada diferente. Que apoya tácticamente a Roca, digamos, en ese contexto. Y que se enfrenta con esa mirada tan clásica que plantea Mitre, ¿no? Interesantísimo. No lo sabía, no lo conocía. Así que, bueno, el texto lo pueden encontrar en internet. Si ponen descamisado, Wilde, es más largo, es muy interesante. Para ver, buenísimo. Y después, bueno, el término gorila, que mucha gente lo debe conocer, pero siempre es muy simpático. Está bueno porque está tomando el descamisado, como le decían los sectores quizás más opuestos a Perón, el antiperonismo usaba descamisado. El peronismo usaba gorila. Gorila que tiene una muy simpática origen, tiene que ver con un programa muy famoso que comenzó en la radio y siguió después en la tele, llamada Revista Dislocada, cuyos textos lo hacían Aldo Camarota y Delfort. Y es la época, 1955, de auge de una gran película que se llamó Mogambo, nada menos que con Clark Gable y Abba Garner, una pareja imbatible. Impresionante. Claro. Estamos hablando de antes de la caída de Perón. Antes de la caída de Perón, a principio del 55, sale esta película y en la radio, la revista Dislocada, había un sketch que parodiaba la película, que era un científico que andaba por la selva con una chica y se escuchaban tambores. Y el tipo decía, deben ser los gorilas, deben ser. Cada ruido que había, cada cosa que no se podía explicar, eran los gorilas. Entonces, cuando empezó la conspiración, la primera conspiración de junio, los conspiradores empezaron a decir que ellos eran los gorilas. Cuando hay ruido de algo, son los gorilas. La gente lo usaba en su casa como broma, cuando algo no se sabía que era. No sabía qué pasaba, debe ser los gorilas, claro. Ellos decían, debe ser los gorilas, nosotros somos los gorilas, y a partir de entonces empezaron a ellos a denominarse gorilas. Ah, mirá. Incluso en las elecciones del 58, la de Frondizi. Perón no lo dice nunca o sí? Perón no habla, la de gorilas, muy poco habla. Perón no habla. Oye, qué maravilloso, un gorila tremendo que dice partido gorila. Y dice, la consigna es, llene de gorilas el parlamento. Llene de gorilas el parlamento. Qué maravilloso. Así que ahí está el origen del término gorila, que después se va a extender a América Latina. Se va a usar mucho con los militares golpistas, con los militares... Se va a usar como sinónimo de represor o de tipo antipopular. Se usa en Chile, se usa en muchos militares. Bueno, lo que pasa es que el animal pobre, que no tiene nada que ver con nada, parece como un animal, bueno, por grandote, medio brutal. Si ves alguna foto de Pinochet, hay una cosa. Claro, claro, claro. La foto famosa de Pinochet del día del golpe, te acordás, tiene una cara de gorila que no se puede creer. Sí, 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 cierto. Cierto, cierto. Intimidante, por lo pronto. Intimidante, por lo pronto. Siempre dejamos al margen al pobre animalito que no tiene nada que ver. En absoluto. Pero bueno, estas dos cosas me parecieron lindo traer en un día como hoy, el 17 de octubre, que bueno, que obviamente es un parteaguas en la historia argentina, un momento muy interesante, ¿no? Que tiene mucho condimento. Sí, sí, por eso hoy planteamos eso, ¿no? Pensar qué pasa ahora, ¿no? Si este debate a partir de la derrota, quizá la más fuerte, ¿es en términos históricos, se puede decir que la derrota más fuerte que tiene el peronismo a nivel electoral? ¿La del año pasado? Sí, pero no solo electoral, sino también en la batalla cultural, una derrota fuerte, ¿no? Sí, porque además el que le gana a alguien diciendo la justicia social no existe, ¿no? Exactamente. O cuestionando donde hay una necesidad y un derecho. Totalmente. La base misma. Cuestionando alguno de los postulados básicos de las 20 verdades o de la doctrina peronista clásica, gana con el 56% de los votos. Claro, y votado, claro, por una cantidad importante de gente que a lo mejor fue representada alguna vez por el peronismo. Ya, ganó en muchísimos barrios populares. Interesante. Es un fenómeno que seguramente hoy será distinto, la radiografía de hoy nos dará distinta, pero como bien decís vos, significó una derrota muy fuerte. Claro, porque en términos electorales no porque pensemos en las derrotas del peronismo, ¿no? Sí, la de la rueda me parece que es como número también fue fuerte. La del peronismo. 12, 13 puntos. Sí, pero fíjate que el peronismo nunca había perdido la mayoría en el Senado, ¿no? Claro, claro, claro. Y nunca había tenido tan pocas provincias. Tan pocas provincias. Creo que son seis provincias nada más. Minoría en diputados. Sí, no, 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 las señales son... Absolutamente. Bueno, veremos cómo lo encuentra el 80 aniversario del año próximo, ¿no? Exactamente. Bien, gracias Felipe. Creo que hablamos algún día, pero es interesante esto de 70 años de peronismo, que es ahora 80 años de peronismo. Sí, sí, sí. Es una falacia total. Que es verdad, porque se habla como que, claro... Como si hubiera gobernado... Como si hubiera gobernado 70 años seguido, 80 años seguido. Claro, eso es una... Sí, sí, está bueno también. Pero podemos aclarar punto por punto cuántos años reales gobernó y cuánto no. Y la verdad que la cuenta es bastante distinta, ¿no? Sí, sin duda. Gracias Felipe. Gracias. Felipe Piña, un lujo en la inmención.